Ahí está, ahí está la respuesta. No contestó porque no va a respetar los resultados. Este cabrón no sabe perder y está acostumbrado a arrebatar sin pierde. Espérame, no hay que dejarnos por el amor de Dios. El tema de las casillas, ese fue el último... Y vienen muchos observadores. Muchos observadores. La OE acaba de mandar un ejército tremendo de observadores electorales. Entonces, sí, ojo, presidente, van a estar observadas las elecciones. Está el ojo puesto de todo el mundo. De todo el mundo, ¿eh? Tenemos, ahorita seguimos, Dalita. Tenemos el video de lo que dijo Andrés hoy de la elección que va a hacer. ¿Qué dijo? A ver si aceptará los resultados. A ver que si aceptará los resultados. Por otra parte, si contrario a lo que dicen las encuestas, la candidata Claudia Sheinbaum no resultara ganadora en los comicios del domingo 2 de junio, desde su gobierno, ¿ustedes aceptarían esos resultados? ¿O cabría la posibilidad de que exista una duda por la desconfianza hacia las autoridades electorales? Eso diciendo que hoy en día la candidata de Sigamos Haciendo Historia es la puntera según los resultados. Es que ya son otras condiciones. Ya es otro México. Ya no hay fraude. Es que a nosotros nos robaban las elecciones. Hoy hay confianza en la autoridad electoral. Sí, pero además no sólo es confianza en la autoridad electoral, es confianza en el pueblo. El pueblo de México está muy politizado, muy concientizado, muy despierto. Nosotros, cuando no creían que se iba a poder llegar a la presidencia para impulsar una transformación, nos decían, algunos de buena fe, nos decían, no se va a poder nunca. Nunca, porque sí, los dados estaban cargados, siempre, y las cartas estaban marcadas. Y era común el fraude. Y nosotros lo padecimos. Y muchos, yo me acuerdo en la elección del 12, tuve que... Nunca aprobó el fraude. Nunca. Nunca le hicieron fraude. Y lo que está, ¿saben lo que está cabrón? Es que yo ya sé la respuesta. Le preguntaron si va a respetar o no los resultados, no contestó. Que era un sí o no, era todo. Ergo, no los va a respetar. O salimos a votar un chingo o nos van a chingar. Eso es bien importante. Así es. O sea... Una playera que diga. Ahí está, ahí está la respuesta. No contestó porque no va a respetar los resultados. Este cabrón no sabe perder y está acostumbrado a arrebatar sin pierde. Pero no hay que dejarnos por el amor de Dios. Ese es mi mensaje. Pero mira, además, ¿quién tiene la capacidad de cometer el fraude electoral? El Estado. Gracias. Claro. Son los únicos que tienen la capacidad para pagar movilidad. Es como jodo. A ver, ¿quién tiene la capacidad de estar cometiendo el fraude electoral? Claro, el Estado. Que lo están haciendo. Tienen un... Desde ahora ya lo hacen. De hace meses. Tienen un mundo de personas que se llaman servidores de la nación, tocando puerta a puerta, condicionando los apoyos sociales que están consagrados en la Constitución, amenazando a la gente, comprando, quitando credenciales del elector. Una operación que Morena hace que tiene, es el partido que tiene la mayor cantidad de dinero en sus recursos para hacer ese tipo de cosas. Ya están operando una elección que solamente podrá ser vencida esa operación electoral si todos salimos a votar. Exacto. Si todos salimos, si 65 al 70% de los mexicanos salen y se vuelcan a las urnas este domingo 2 de junio, vamos a, vamos a, de alguna manera, a vencer al aparato del Estado. ¿Qué dijo Claudia Sheinbaum en tercer grado? Que la trataron con algodones, por cierto. Si me dijeron que fue horrible. No, 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 no saben lo que fue eso. No. Oye, doña Claudia, yo quisiese, si se pudiese, que usted me respondiese. Horrible para los conductores que lo suelo como feria, ¿eh? Como en feria. En redes salieron a pedir perdón prácticamente casi todos. No, es que mira, yo creo que ahí fue como el tema de, digo, porque, pues, Televisa algo tiene de ese asunto donde dice, oye, ¿saben qué? Bernardo. Traten bien a la candidata, muchachos, ¿no? Ahí les encargo. Ahí les encargo. Por Dios. Y probablemente al día siguiente le dijo, oye, ¿cómo son de pendejos? Dije que bien, no, 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 no. No, 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 que se entregaran. Porque a Xochitl sí la trajeron a madrazo, o sea, o sea, sí la arrinconaron y todo y salió muy bien librada. Pero bueno, le preguntaron a Claudia Sheinbaum. ¿Vas a respetar el resultado de las elecciones? Pues según cómo se dan las cosas. Ahí está. Hechura del señor. Otra vez. A ver, ¿cómo que vamos a cometer fraude desde la oposición? Y con 20 puntos de ventaja. ¿Qué es esto? No, no da. No checa. Según Mitowski, 25. Y bueno, y mi amigo Rodrigo, con quien tenemos casada una apuesta. Sí. Este, casi 50, una cosa así. Pero a ver, lo que yo ayer hablaba con Jorge Triana, que también es de familia típica. Cabrón, tiene que haber ya consecuencias para las casas encuestadoras. Por supuesto, coincido. Es que no puede ser que nos vean la cara de pendejos cada elección y al día siguiente le están otra vez entrevistando a fulano de tal. Lo dije. ¿Cómo ves? Porque oye, ¿por qué no pasó lo que tú dijiste que iba a pasar? Bueno, es que se combinaron varios factores, ¿verdad? Hubo una suerte de una conducta típica. Es que fue una fotografía. Fue una madre. La fotografía cambió, no se movió la gente. Muy sencillo. A ver, yo lo dije en un seminario que invitaron ahora esa semana en Ortega y Gasset, donde cerramos una serie de seminarios. Donde estuvo Lorena Becerra y estuvo el encuestador de G.A. Isa, Memo. Memo Valdés. Así es. Y buenos moderadores y todo. Y me dicen, oye, ¿y qué opinas del tema de las encuestas? A ver, las encuestas tienen que ser reguladas. Las encuestas tienen que tener más que regulación, observación. Y así como, y lo he repetido. Y una sanción. Así como cuando vas a comprar un producto al supermercado, unas papitas que traen sus sellos. Hay exceso de sodio, exceso de grasas. Debe tener las encuestadoras sus hexágonos, donde digan, tantas veces ha encuestado, tantas ha fallado, o tantas le ha atinado. Y este es el muestreo y esta es la metodología para que la gente de un vistazo diga, la leo o no la leo. Lo compro o no compro el producto. Es que no hay consecuencias de verdad. No las hay. Y los dos encuestadores dijeron, bueno, fíjate que yo creo que no. No, a ver, vámonos con todo. Porque están, alguien está engañando al público. Sí. Por eso lo más importante es ir, salir y votar. No se dejen guiar nada más con las encuestas. Y alguien está engañando al público con una razón muy sencilla, porque les funcionó en el Estado de México. ¿Sí? Aunque ya se haya ido la candidata para el otro lado, la que estaba por el lado de la alianza. Yo creo que es un tema muy importante que tal vez hay que tratar aquí. Sí. Lo tengo que tratar. Entonces, ahí en el Estado de México sí les funcionó el decir, lleva 20 a 25 puntos de ventaja, porque la gente dijo, no, pues ¿para qué salgo a votar? Exacto. La participación fue, creo que del 50 y 51, 50 por ciento. 50 cerrado. 50 por ciento. Muy baja en el Estado de México. Y como fue una participación baja, ojo, aún con una participación baja, fueron 8, bueno, 7 puntos porcentuales, que fue de la distancia. No los 20, no los 25. ¿Ustedes cuánto pronosticaron? 8. Ahí está. 8. Reforma con Lorena Serra, 10. Ahora Reforma, saca encuestas engañosas de Jalisco, 25. A Reforma le pasaron dos grandes tragedias. Oye, no tiene madre lo que hizo ayer Reforma. A Reforma le pasaron dos grandes tragedias, ¿eh? Y aquí lo voy a decir. Uno, cambió a Pardinas por Samarripa y a Lorena por Morena. Madre. Punto. Claro. ¿Sí? ¿Este último cómo fue? Cambió a Pardinas por Samarripa. ¿Y? Y a Lorena por Morena. Hola, son cutos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le está pasando a Reforma. Qué bárbaro. Es que no puede ser lo que hicieron ayer. Qué engañoso. Y luego el culero del gato Sonrisas de Maynes, que pone la encuesta de Jalisco como si fuera nacional. Sí, sí, sí. Ya rebasamos. Vamos al engaño. A ver, cabrón, tan joven y tan culero y tan mentiroso y tan pendejo. Sí. Sí. ¿Me faltó algo? Mañoso, mañoso. Porque es más que una, es mañoso. Pero a esa edad, o sea, tú, bueno, y ves Samuel contra las raterías en Nuevo León. O sea, cabrón, tan jóvenes, ¿qué van a hacer? ¿Qué ejemplo le están dando a sus hijos, cabrón? También, ayer hubo una cosa muy sintomática porque lo he dicho y saca un nuevo, en Twitter lo puse, sacó un video nuevo festivo con la tambora y con, no sé, con mariachi, no sé qué carajos este, Maínez. ¿Qué les parece? Pues lamentable porque todavía no han terminado de enterrar a los que... Uno, ¿por qué no dices, y de nuevo, por qué no dicen, Samuel, por transparencia, quién fue el que montó eso, qué empresa contrataron para montar, usted no se sabe, ¿eh? ¿Cuál fue la empresa? Ya hay nueve muertos. ¿Cuál fue la empresa? Nomás que digan, ¿qué empresa fue la que montó ese escenario? ¿Quién aprobó que se hiciera ese evento, aún con las observaciones de protección civil, para decir que no se hicieran, que no se hicieran? Es lo que dijo Enrique Barrios. Hay una negligencia criminal en ese evento de alguien. ¿Quién está en la cárcel hoy o investigado por eso? Son nueve personas que murieron, es más, que ni eran de San Pedro, ¿eh? Porque era un evento en San Pedro, era gente acarreada, porque iban a ver al grupo... Brunco. Brunco. ¿Quién autorizó eso, señores? ¿Por qué no hay transparencia en eso? ¿Por qué no dicen eso? ¿Sí? Y perdón, agrega algo. ¿Cuánto cobra Brunco? Ojo, pero aparte le preguntan a Maynes ayer, en una entrevista que se era una y me decía, oye, sí, que no sé qué dice, oye, pero oye, y el evento, ¿quién lo organizó? No, no, vámonos a otra cosa, y le cambió el semblante, y vamos, córrele. Pero a ver, pregúntale cuánto cobra Brunco. No, no, es un dineral. Dineral. A ver, nosotros tuvimos que llevar a Brunco a Los Ángeles. A esos azules, o a esos cabrones, al Zócalo, en alguno de los cuatro... No, no hubo teloneros, ¿eh? No hubo teloneros. No hubo música. Yo dije que la única música que hubo fue la de la Pantera Rosa, cabrón. Que es buenísima, ¿no? Fue lo único, ¿no? No hubo teloneros, hubo nada. Yo hubiera puesto la de si nos organizamos, ganamos todo. Ahora, dime una cosa, ¿cómo? Y dale con eso. Dime, Sergio, ¿cómo andan las gobernaturas? ¿Tienes una idea? Bueno, pero presentamos la semana pasada. Sí, ¿cómo no? Siete de nueve... Bueno, siete de nueve están... ¡Gracias!